En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Saludamos una vez más a quienes nos siguen a través de la página www.enlacetelevisión.com, quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles y quienes se encuentran en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta y nos ven a través de la plataforma digital de UNE en el canal 102. Aquí están nuestros titulares. Con la participación del cantante Junior Santiago, termina este miércoles la nueva versión del Festival del Dulce en el barrio Las Playas. Se espera masiva asistencia a este cierre. Y en otra información, Enlace Noticias, tiene una programación muy especial en lo que resta de la Semana Santa. Tanto jueves y viernes santo como el domingo de resurrección, habrá transmisión en vivo desde la Catedral de la Inmaculada. Esta y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. La policía reportó en las últimas horas varios suicidios en la jurisdicción del Magdalena Medio, uno de ellos en Barranca Bermeja, en la Comuna 7 de esta municipalidad. Ante la ola de suicidios registrada en Barranca Bermeja, en lo que va corrido de este año, en las noticias, indagó con quien adelanta campaña en los colegios en contra de esta conducta. Se trata del reconocido artista Fermín Acosta. Ante la denuncia del exarquero de la Selección Colombia, René Guita, de ser víctima de extorsión en el Magdalena Medio, donde tiene su finca, se pronunció el coronel Royas Torres Martínez, comandante de policía en esta zona del país. Esperen en esta emisión la sección reportero ciudadano con nuevas denuncias de la comunidad enviadas al WhatsApp de Enlace Noticias. En Los Deportes, crece la práctica de la ajedrez en Barranca Bermeja. Enlace Noticias de luego con quienes en el puerto adelantan esta práctica deportiva. Y al cierre, en el Paseo de la Cultura, el Grupo Familia Cumbianvera adelanta sus prácticas y se prepara para participar de distintas actividades artísticas y culturales. En el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzoladoma Delicias, libre limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información, dos personas se suicidaron en las últimas horas. Uno de los casos se dio en la Comuna 7 y el otro caso en zona rural del municipio de Puerto Nare. En este rumbón del barrio Villa Esperanza, en la Comuna 7, fue encontrado con un lazo atado a su cuello Javier Humberto Duarte Hernández, de 53 años. El hombre habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida. Sus familiares lo buscaban desesperados desde el pasado domingo. No, vecina, no se ve bien, parece que si fuera él, pero no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien. O sea, hay que verle la cara como de arriba, pero así parece que lo dejo si fuera él. Y que tiene una pantaloneta negra, me dice un agente, él tenía una pantaloneta negra el día que se desapareció. La víctima, al parecer, tomaba medicamentos para la depresión luego de haber sido despedido de su empleo. Él tuvo un mes de haber estado internado, tenía un mes de estar internado y lo sacaron. No voy a decir que los medicamentos eran malos, sino que es que él no se los quería tomar. Y le hacía más caso a la sobrina o a la hermana, pero con la mamá de él casi no quería tomarse los medicamentos. Pero este no es el único caso de suicidio en las últimas horas. Un joven de 25 años también tomó la fatal decisión en zona rural de Barranca, Bermeja. Otro hecho también de suicidio, ese fue ya en el corregimiento de la sierra, del municipio de Puerto Nari, de un joven aproximadamente unos 25 a 28 años de edad. Este joven se encontraba en su residencia con su señora madre. Al parecer tuvo una discusión con la mamá en horas de la mañana. El joven se pierde de la mamá por un tiempito y luego la mamá al buscarlo lo encuentra en el sótano de la residencia, suspendido también mediante cuerda al cuello y suspendido a una varilla del techo de la residencia. Las autoridades investigan qué motivos pudieron tener estas personas para tomar la decisión de no seguir viviendo. Y ante el aumento de los casos de suicidio que se han venido presentando en Barranca, Bermeja, el grupo Espíritas Semillas de Amor adelanta una campaña en contra de este flagelo denominada Ama la Vida, no al Suicidio. El suicidio se ha convertido para muchos barranqueños en su única fuente de salida para sus problemas económicos y sentimentales. En el puerto petrolero son muchas las personas que han optado por esta práctica. Prafermina Acosta, director del grupo fraterno Espíritas Semillas de Amor, esto va en contra de la ley divina. Es algo preocupante, ¿no?, porque la actitud que ha tomado muchas personas frente a esto que es una violación de la ley de Dios, o sea, el suicidio es violar una ley divina, no puede pensar la persona que violando unas leyes va a encontrar la paz o va a encontrar la seguridad evadiendo sus responsabilidades que tiene que enfrentar con el verdadero sentido, con el verdadero criterio, porque todo es un aprendizaje en esta existencia. Entonces, aquellos que desafortunadamente evaden su compromiso, evaden su responsabilidad espiritualmente, están acogiendo unas consecuencias muy lamentables. Ante esta situación que se presenta en nuestra ciudad y que tiene preocupada a las autoridades y a la comunidad, el grupo Espíritas Semillas de Amor adelanta una campaña en las comunas de la ciudad denominada Ama la Vida, no al Suicidio. En esta parte estamos trabajando esto que tiene que ver con el suicidio porque es lo que más se está viendo en nuestro medio. Lo estamos trabajando en las diferentes comunas. Hemos estado en la Comuna 3, recientemente estuvimos en la Comuna 7. Allí también cubrimos el Colegio Ciudadela Educativa. Nos faltó por desarrollar parte de la temática. Para el próximo 23 de abril, esta campaña en contra del suicidio se llevará a cabo en colegios y barrios de la Comuna 5 de Barranca, Bermeja. Donde vamos a centrar el proceso de conferencias en el Colegio Camilo Torres. Estaremos haciendo la gestión con todas las juntas administrativas para poder nosotros tener un impacto, una connotación y poder orientar a la comunidad sobre lo que tiene que ver con esta temática del suicidio para evitar que desafortunadamente sigan tomándose en estas determinaciones tan lamentables. La idea es llevar este mensaje a todas las comunas de la ciudad y evitar que más personas opten por solucionar sus problemáticas con el suicidio. René Higuita, exjugador de la Selección Colombia, denunció extorsiones por parte de un grupo delincuencial. Los hechos se dieron en la finca del jugador ubicada en Puerto Berrío. En un corto video a través de sus redes sociales, el exarquero de la Selección Colombia y Atlético Nacional, René Higuita, denunció que personas inescrupulosas lo están extorsionando. Higuita manifestó su preocupación sobre unas llamadas que le están haciendo a nombre de miembros de bandas criminales de Urabá en las que le piden dinero y uniformes. Preocupado me encuentro porque hay un bandido que nos está llamando a extorsionarnos, pidiendo plata y pidiendo camuflados a nombre de las Bacrín de Urabá. En el mismo video, el referente del fútbol colombiano dice no creer en las intimidaciones de los delincuentes y pide apoyo a las autoridades para que estos hechos no se sigan presentando. Me siento como en esa tranquilidad de decirlo, me quieren para que vengan unas personas, yo creo que se cuentan en la mano, y venir a amenazar de muerte a los trabajadores o que tenemos que irnos de la zona. Frente a esas denuncias, la policía se pronunció asegurando que ya está dispuesto todo un esquema de seguridad para el deportista. Desde el momento que se conoció la noticia, hemos venido acompañando a nuestro deportista, con nuestro gaula, indicándole y orientándole las acciones que se deben seguir para que él continúe con su vida normal. También el oficial aseguró que en estas amenazas podrían estar vinculados integrantes de bandas delincuenciales. Bacrín de Urabá, ese término no es conocido, se maneja delincuencia común, pero como Bacrín de Urabá no tenemos conocimiento nosotros de ese término como delincuencia común. Esta no es la primera vez que los delincuentes arremeten contra jugadores de fútbol. El 12 de agosto del año pasado, el volante del independiente Medellín, Juan Fernando Quintero, denunció que un hacker le había robado sus cuentas de Twitter e Instagram y le exigía 5 millones de pesos para devolvérselas. Porque creemos en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, recibe asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886, del barrio Colombia. Y a continuación, conozca las denuncias de nuestro reportero ciudadano. En nuestro reportero ciudadano empezamos el recorrido con esta denuncia de un televidente que con estas fotografías muestra el deterioro que tienen las estructuras metálicas de figuras prehistóricas que están en el sector del malecón del Cristo Petrolero oxidándose y llenas de monte a su alrededor. El ciudadano pide a las autoridades restauración y reubicación de las figuras que son ícono en la zona. En este otro video vemos como este menor de edad va sentado literalmente sobre la parte trasera cerca a las llantas de esta tractomula que transporta combustible. El vehículo de carga pesada recorre gran parte de la ciudad con este pasajero, exponiendo su vida sin que ninguna autoridad se percate de esta irresponsabilidad. El colmo. A propósito del mes de los niños, este reportero muestra cómo los adultos continúan exponiendo la vida de los menores en las motocicletas, transportándolos sin casco y sin las mínimas medidas de seguridad. En esta moto van tres menores de edad quienes podrían sufrir graves lesiones y el conductor irresponsable de esta moto pierde el control. Ahora nos trasladamos al barrio Cincuentenario donde nuestro reportero ciudadano denuncia que esta rejilla dañada que está en toda la avenida principal del sector puede ocasionar algún accidente. En este otro reportero ciudadano vemos en estas fotografías las bodegas que están en inmediaciones del ferrocarril. Las estructuras están deterioradas y son utilizadas para que las personas con poca cultura ciudadana arrojen basuras o para que los consumidores merodeen por la zona. En este otro reportero ciudadano esta vez en el barrio 20 de enero tercera etapa también muestran estas fotografías este lote que está convertido en un verdadero basurero. Cultura ciudadana señores. Para cerrar nuestra sección del reportero ciudadano les mostraremos nuevamente como en otra fotografía se ven transportados cuatro menores de edad nuevamente sin casco y sin medidas de seguridad. Recuerde señor ciudadano que este vehículo es fabricado para dos pasajeros no hay derechos señores. Si usted tiene alguna queja o denuncia no olvide enviar sus fotos o videos a este número de WhatsApp 322-305-2920 recuerde que usted ahora es nuestro reportero ciudadano. La Semana Santa es utilizada por muchos barranqueños para descansar y viajar ante esto la inspección de tránsito y transporte adelanta controles de seguridad especialmente verificar que su vehículo cuente con la documentación vigente y hace evitar cualquier eventualidad. Cada vez son más las personas que toman la decisión de descansar en tiempos de reflexión. La Semana Mayor hace que en ocasiones el tiempo sea utilizado para viajar. Por ello agentes de tránsito llevaron a cabo controles de seguridad para verificar el estado y documentación vigente del vehículo. Se está haciendo el control de alcoholemia al servicio público sobre todo a taxi y buses de servicio urbano. Durante esta supervisión ellos deben afrontar algunas actuaciones de los conductores que no les es posible pasar por alto y dejan consecuencias lamentables en este caso la inmovilización del vehículo. Se está haciendo un control para comprobar el índice de alcoholemia que se presenta sobre todo en el servicio público. Innumerables son las veces en las que el cuerpo motorizado de la ciudad ha brindado pedagogía hacia los usuarios de la vía y es por ello que algunos conductores ya reconocen que la importancia está en asumir las responsabilidades sin necesidad de buscar culpables. Ya usted sabe que estamos en Semana Santa entonces ya los vehículos comienzan la gente comienza a salir de vías en vehículos del servicio público y particular está haciendo primero el de control a los públicos. Quienes son transportados también aseguran estar tranquilos ya que la vía se encuentra protegida resguardada y sobre todo confiable dada la presentación de los documentos y los elementos de seguridad vigentes. Genera seguridad cuando uno ve que las autoridades están tomando el uso del control de lo que les pertenece a ello y esa es una forma de uno sentirse seguro también. La seguridad es mejor la policía la tránsito todo es muy bueno que estés controlando el transporte. Es importante que haya controles en el tránsito porque está habiendo muchas irregularidades. Además de los controles operacionales el cuerpo motorizado de la ciudad continuará prestando apoyo frente a la seguridad de la movilidad en cada actividad religiosa que se celebre en la ciudad. Y pese a los controles el exceso de velocidad en el plan Éxodo ya ha dejado una persona muerta y dos más heridas. Tuvimos dos accidentes de tránsito uno en campo 23 donde fue comprometido un vehículo bus con un automóvil pequeño afortunadamente allí no hubo lesionados pero sí por el sector por la vía que queda entre Puerto Boyacá y Puerto Araujo hubo un accidente donde se sale un vehículo automóvil de la vía y desafortunadamente pierde la vida una persona pero en ese momento las vías a pesar de esos accidentes las vías se encuentran totalmente abiertas no hay restricciones al momento. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región esta y otras informaciones de enlace noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com visítenos La tecnología moderna de Chrome para que su sonrisa salte a la vista cámara intraoral detector de caries anestesia por computador y la mejor asesoría profesional Chrome es odontología especializada y espere después de la pausa toda la programación que tiene enlace noticias y enlace televisión a propósito de la semana santa jueves, viernes y el domingo de resurrección habrá transmisión desde la Catedral La Inmaculada ya regresamos La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista cámara intraoral detector de caries anestesia por computador y la mejor asesoría profesional Chrome odontología especializada Estrene moto con Comultrasan Motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial como Ultrasan Motos Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de 3 productos de Unilever Andina gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras sorteo 15 de abril La Quinta donde su platica rinde mucho más Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estas mercando Veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino 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 te das cuenta Rufino ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza Kaplan Internacional cursos de inglés high school inglés de negocios preparación de exámenes internacionales campamentos de verano vive tu sueño estudia en el exterior El Dorado Center donde comprar es ahorrar ya está listo y tiene lo mejor para damas caballeros y ropa infantil además calzado y mucho más El Dorado Center donde comprar es ahorrar frente al parque Uribe El Dorado Center Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se visa de celebración no te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de Enlace Televisión Gran Transmisión este 26 de Abril Feliz Aniversario Barranca Bermeja con el auspicio de Sábado 15 de Abril Día de la Barrancañeidad Gran Concierto de los Corraleros de Majahual Parque a la Vida desde las 10 de la mañana Festival Gastronómico Muestra Empresarial Presente Colonias de Barranqueños en otras ciudades del país Los esperamos Grandes promociones de Semana Santa y super descuentos de fin de semana en Autoservicio La Quinta esto y mucho más en esta Semana Santa en La Quinta donde su platica rinde rinde mucho más Gracias por continuar con nosotros el gobierno local y el programa de alimentación escolar buscan llevar a cada colegio la preparación del alimento escolar en sitio hoy se inspeccionó el lugar del megacolegio para habilitar la respectiva cocina La Secretaría de Educación en asocio con el operador y el supervisor del PAE adelantó visita al megacolegio para inspeccionar el sitio que podría habilitarse como cocina en el plantel a fin de entregar directamente en sitio el alimento escolar Hoy la Secretaría de Educación Municipal con la interventoría y con el operador del programa PAE nos vinimos a revisar lo que era el comedor y la cocina del megacolegio ¿Cuál es la idea? Es que pasemos de la ración industrializada que es la que venimos dando normalmente acá en el megacolegio y pasemos a la ración que tiene que ser producida en sitio o sea cocinada en el sitio esta es una infraestructura como digo nueva pero de todas maneras para poder cumplir con lo requerido por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud Nacional necesitamos hacer unas adecuaciones Una primera inspección muestra que debe adecuarse el sitio escogido para garantizar seguridad e ingenio del procesado allí Aquí ya nos dimos cuenta que el mobiliario lo tenemos tenemos 60 sillas digo 500 sillas y 60 mesas y eso nos va a permitir en este espacio poder hacer el comedor pero en la cocina si necesitamos hacer unas adecuaciones necesitamos revisar el gas que ya pasamos la licencia para que nos dieran el gas necesitamos revisar el tema del agua y las adecuaciones normales que hay que hacerle a un espacio estos para que sea con seguridad la alimentación que se le da a los niños en el megacolegio El propósito de la administración municipal es habilitar en todos los colegios este tipo de cocinas para procesar directamente el alimento allí Y a propósito de la negativa de Ecopetrol a la realización del plan de modernización de la refinería PMRB Enlace Noticias visitó este martes el lote que el municipio le entregó a Ecopetrol para reubicar a las familias de Termogalán Berlín El lote está enmontado y sirve de escondite a drogadictos y malhechores lo que convierte el entorno del megacolegio y urbanizaciones como Colinas del Norte en un auténtico peligro Se buscaba con el traslado de las familias mencionadas darle el espacio que aún hoy ocupan para la expansión de la refinería para su modernización Ahora Ecopetrol es propietario de este terreno y también de Termogalán Berlín La Iglesia Católica está invitando a los feligreses a participar en la celebración de los Días Santos La diócesis de Barranca Bermeja ha dado a conocer el desarrollo de lo que resta de la presente Semana Santa Jueves y Viernes Santo concentran las actividades religiosas principales El Jueves Santo es el día que celebramos la Cena del Señor Lavatorio de los Pies Institución de la Eucaristía y también el Mandamiento del Amor La gente lo recuerda mucho porque es el día en que el Sacerdote le lava los pies allí a la comunidad que es también Cristo lavando los pies de cada uno de nosotros Después de esa misa viene la Hora Santa cuando acompañamos a Jesús que está solito allá digamos que lo fueron lo condenaron lo abandonaron sus amigos pero pues nosotros hacemos ese reconocimiento y nos acercamos allá ante el monumento que preparamos después de la misa del jueves en la noche y lo acompañamos un ratito allí en su soledad Sábado de Gloria y Resurrección cierran la Semana Mayor Y el sábado de la mañana celebramos la procesión de la soledad acompañar a María en la soledad ¿cierto? porque murió Jesús y la acompañamos en su dolor y en su tristeza pero también de una manera especial ella nos da como fuerza porque sabemos que Jesús no se quedó muerto entonces la vigilia pascual que inicia más o menos nueve de la noche diez de la noche en algunas parroquias digamos que es una celebración central que nadie se puede perder porque tenemos que vivir la experiencia de la Pascua es decir que Cristo murió pero resucitó y esa eucaristía esa vigilia pascual es sensacional es un momento de difusión de Espíritu Santo muy grande y lógicamente que tenemos que vivir ese encuentro con Jesús que está vivo La Iglesia Católica espera que su pregresía acude en masa a los distintos templos de esta diócesis una programación especial es la que tiene prevista enlace televisión para los días jueves y viernes santo los actos religiosos de estas fechas serán transmitidos en directo por la televisión de los barranqueños enlace televisión enlace televisión transmitirá en especial y en directo actividades de la semana mayor como son jueves santo mandamiento del amor esta transmisión irá de 4 a 6 20 pm el viernes santo la exaltación de la cruz transmisión que irá de 4 a 6 20 pm domingo de resurrección misa normal 10 de la mañana enlace televisión agradece de forma especial a las marcas que se han vinculado con su auspicio para hacer posible llevar a los hogares barranqueños estos mensajes de paz amor y reconciliación un año más volvemos a mostrarte la historia más grande jamás contada vive la celebración de la semana santa en enlace televisión sigue nuestras transmisiones desde la catedral la inmaculada Cristo vive entre nosotros el gobierno local apoya el cabildo abierto y la movilización del próximo 17 de mayo en respaldo al plan de modernización de la refinería de Barranca Bermija así lo dio a conocer la alcaldesa encargada Mayerli Ulloque la alcaldesa encargada Mayerli Ulloque explicó en qué consiste el cabildo abierto que se propone desde el comité cívico por la defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermija hay un comité pro defensa de la modernización de la refinería de Barranca Bermija y pues lo que se decidió dadas las como las decisiones políticas porque es importante resaltar que realmente aquí lo que se nota es una voluntad política por parte del gobierno nacional de no querer hacer la modernización de literalmente chatarrizar la refinería que pues aunque nosotros seguimos desde la administración buscando diferentes alternativas de economía Barranca tiene su cultura su historia anclada al petróleo también la funcional instó a la ciudadanía a participar de la movilización convocada para el próximo 17 de mayo leelo al cabildo porque pues el procedimiento cuál es se solicita por medio de un escrito por parte del comité al consejo que estudien la posibilidad de dar el cabildo en la defensa de la modernización de la refinería el consejo tiene 7 días para que lo aprueben por una medida o por mayoría de votos y seguidamente solicita a la registraduría pues el poder solicitar las listas para la inscripción de las firmas una de las decisiones que podría tomar el cabildo abierto es la realización de en Barranca Bermeja de un paro cívico para exigir de Ecopetrol la realización del PMRB un obrero muerto y otro herido tras un derrumbe en la ciudad de Bucaramanga en un nuevo accidente laboral a continuación conozca otros hechos que han sido noticias en las últimas horas en la ciudad de región una delegación de habitantes de las veredas rompederos y Caño Huila en Yondó llegaron a Barranca Bermeja el largo viaje lo hicieron para buscar ayuda de los entes de control ante la delicada situación que vive esta comunidad rural por estar ubicada en zona inundable del río Magdalena la situación para esta comunidad ha empeorado los últimos 15 días cuando el río sufrió una creciente súbita que afectó cultivos ganado y hasta sus propios enseres luego de las denuncias que a principio de semana se conocieron sobre la muerte de un campesino en medio de operaciones militares adelantadas en el sur de Bolívar el comando de la quinta brigada del ejército se pronunció en las últimas horas y advirtió que se investigará el caso como se recordará diversas organizaciones de derechos humanos de la región del Magdalena medio se pronunciaron por cuanto advirtieron que Eduardo Gutiérrez el hombre muerto era un líder social del sur de Bolívar la primera semana de agosto vence el plazo para que la empresa de aseo rediva deje de disponer los residuos de los barranqueños en el relleno que opera desde hace dos años en el kilómetro 20 de la vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga en los próximos días la Corporación Autónoma de Santander daría a conocer una sanción impuesta a rediva por extralimitarse en el área licenciada para operar su relleno sanitario en trabajos de modernización y mejoramiento de los municipios de Cimitarra Puerto Parra y Landazuri la ESA invertirá cerca de 10 mil millones de pesos estas inversiones permitirán mejorar la confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica de los 23 mil clientes del Magdalena Medio santandereano un sismo de 4.7 de magnitud se sintió en Santander muy cerca de Bucaramanga a las 6 y 28 de la mañana así lo reportó el Servicio Geológico Colombiano el sismo tuvo su epicentro a 14 kilómetros de Bucaramanga en el municipio de Tona Santander con una profundidad de 164 kilómetros este es el segundo movimiento telúrico que se registra en Santander en las últimas horas sobre las 12 de la medianoche hubo un temblor de 4.1 con epicentro en el municipio de la Mesa de los Santos y espero después de la pausa información sobre las noches de ciclismo en las que participan alrededor de 50 deportistas que pedalean por la ciudad y región ya regresamos tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome Cavitron para limpieza avanzada equipo de radiología ortodoncia moderna Chrome odontología especializada electrónica eléctrofair ilumina tu vida eléctrofair es garantía calidad en materiales eléctricos eléctrofair ilumina tu vida encuéntralo en Sanautos S.A. si su mercado es superior a 60 mil pesos e incluye Milo Nescafeo Magui por 12 cubos lleve totalmente gratis uno de los siguientes productos sardina bocado de mar una libra de chocolate quesada una margarina rama de 250 gramos un paquete de saltinas Nestlé por 3 tacos La Quinta donde su platica rinde rinde mucho más con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de 3 productos de Unilever Andina gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras sorteo 15 de abril La Quinta donde su platica rinde mucho más Un año más volvemos a mostrarte la historia más grande jamás contada vive la celebración de la Semana Santa en Enlace Televisión sigue nuestras transmisiones desde la Catedral La Inmaculada Cristo vive entre nosotros Edilma Polanco Polo Diseños Lito Digital Impresión a gran formato litografía acrílico corte láser señalización diseño gráfico soluciones integrales con tecnología Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estás mercando Veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza Gánate una moto con La Quinta y colgate Palmolive Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive y participa en el sorteo el 6 de mayo La Quinta donde su platica rinde mucho más 6.33 minutos de la tarde y ya está aquí toda la información deportiva alrededor de 20 ajedrecistas de la ciudad participan de un torneo internacional de esta disciplina que se desarrolla en la capital antioqueña La selección de ajedrez de la ciudad viajó a Medellín para el torneo internacional de esta disciplina que se disputa en la capital antioqueña Vamos a participar en un torneo internacional que se llama Torneo de la Raza con varios jugadores de acá de Barranca Bermeja de la categoría avanzados entre ellos ya está también vamos con el maestro internacional Sebastián Sánchez Julio Vera el profesor Manuel Pertuz que también voy a competir en el torneo aparte de eso tenemos la participación de 5 o 6 niños de acá de Barranca Bermeja a ese torneo que es muy importante para el trabajo que se está haciendo en los colegios de Barranca Bermeja Saben que no la tendrán fácil sin embargo están listos para enfrentar a los más grandes Están jugando van a jugar los mejores jugadores de Colombia y algunos jugadores de fuera de Colombia sea de Cuba jugadores de Estados Unidos y tenemos el nivel es fuertísimo porque vienen maestros nacionales maestros internacionales y vienen lo mejor de Colombia en el ajedrez en todas las categorías Estos competidores esperan traer un logro para el puerto petrolero en esta disciplina Primero porque el ajedrecista barranqueño tome conciencia y desarrolle sus habilidades en los diferentes torneos que jugamos porque esos torneos le dan mucho demasiado nivel a los niños de acá y aparte de eso nos da fogueo nos da roce a nivel nacional y a nivel internacional Alrededor de 20 jugadores de ajedrez participan de este torneo de talla internacional que tendrá su final el próximo domingo Una de las actividades favoritas por estos días es recorrer la ciudad en bicicleta de noche por eso un grupo de 50 deportistas disfruta de esta actividad con familiares y amigos y pedalean por toda la región Pedaleando todas las noches estos ciclistas recorren gran parte de la ciudad y la región La idea de nosotros es salir a pedalear toda la noche por las rutas de Barranca en especial nosotros salimos los pongamos los lunes a Yondó los martes salimos al Llanito los miércoles a Peroles los jueves al centro y los fines de semana programamos más que todo trochas o las trochas que hay por Barranca volvemos para eso para el rodeo que es por el Llanito o salimos por allá por vía a la Unipaz Hacen ejercicio amigos y se divierten en estas jornadas deportivas Esto tiene dos objetivos primero pues que gana uno salud pues recupera su estado físico y segundo que hay un estado de camaradería aquí somos una familia y cada día nos integramos con más y más y más personas y eso pues nos hace disfrutar mucho de esta actividad Las mujeres también hacen parte de este grupo de ciclistas Este es un deporte que está pues en este momento digamos que la gente está muy contagiada y nosotras no podíamos ser la excepción disfrutamos mucho de estas pedaleadas de estos grupos de compartir con la gente hacer deporte todo es salud ¿no? Si usted quiere unirse escuche bien lo que debe hacer Puede empezar nosotros decimos a la gente que quiera empezar que empiece por las vías de Barranca supongámosla sin cumbalar ya cuando ya se siente un poquito más preparado nos acompañamos claro que nosotros siempre tenemos un grupo de que supongamos son los que tienen buen nivel que van adelante y hay un grupo que vamos cerrando para terminar acompañando a la gente que quiere salir a pedalear Esta disciplina que cada vez coge más fuerza en la ciudad está siendo practicada por personas de todas las edades Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Y espere después de la pausa el grupo de danza la familia Cumbiambera se prepara para todas las actividades de las próximas semanas a nivel cultural dentro del aniversario número 95 de nuestra ciudad Ya regresamos electrofair electrofair ilumina tu vida electrofair es garantía calidad en materiales eléctricos electrofair ilumina tu vida Calígrafos, tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños Por Runer Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 Rap 4 Lujo, fuerza y estética Y Hilux, una nueva era en pick-ups Con Toyota siempre hay un camino Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo En un solo lugar La Escuela de Artes Las Tablas Te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural De Barranca Bermeja Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Colecciones El Tiempo Trae Bolsos de Moda De Guillermina Baeza Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario Tanto de día como de noche Búscalos todos los viernes En El Tiempo Y en su librería Todo lectura Desde el 20 de enero ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos Coloquemosla en el lugar indicado Saquemosla en el horario establecido No arrojemos escombros y basuras en separadores Andenes y otros espacios públicos 786 mil 899 pesos Es la multa determinada por el Código de Policía Si no cumplimos con esta norma Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible una ciudad ordenada y aseada Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Grandes promociones de Semana Santa Y super descuentos de fin de semana En autoservicio La Quinta Esto y mucho más en esta Semana Santa En la Quinta Donde su platica rinde Rinde mucho más Se encuentra ya en la ciudad Junior Santiago Que la noche de este miércoles Cierra el Festival del Dulce Con él está Pedro Severiche Pedro, buenas noches Adelante Saludos Paola Con el nombre de la audiencia De las noticias A esta hora Este era un compadre mío Javier Carverer Con Junior Santiago Esta noche haciendo las delicias Pero que suene la música Javier Vamos Sentimiento Vamos Y quiero salir volando Irre de ti No tengo más Cariño Te dice Junior Santiago Junior estará hoy Javier Carverer Padre Pedro Mi hombre de festival aquí Hoy entonces en el barrio de las playas Al cierre del festival Junior Bueno claro que si Con mucho cariño Traemos en el barrio de las playas Con todo nuestro repertorio musical Al lado de Javier Carverer Junior Santiago Es vocalista del binomio de oro Con todo mi cariño Con todo mi repertorio Recordemos repertorio Claro que si Como niña bonita Quiero volar Acuérdate de mi Mi ropita vieja No me resignaré No No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Y ya no soy Ya no soy El hombre aquel que tirió Ay déjenme Con mi ropita vieja Cariño para todos A ver como le ha ido con Junior Bien compadre Muy bien Pues tuvimos una gira por Europa Ahorita vamos para Argentina Chile Y volvemos en septiembre Otra vez para Holanda Francia e Inglaterra Perdón Música Despedimos esta nota Junior Claro que si Que estamos en el festival Venato Vamos Javier ¡Cuidamos! Esta noche ya sabes Muy bien Con esta alegría Despedimos entonces Esta nota desde acá Desde un hotel céntrico De Barranca Bermeja Pero una invitación entonces Con esta pareja musical Junior Central y mi compadre Javier Cameré Esta noche en las playas Continúan ustedes con más información Muy buenas noches Muy contento Pedrito No se pueden perder Este gran cierre Del Festival del Dulce Y la familia Cumbiambera Sigue su preparación En el Paseo de la Cultura Para su participación En distintas actividades Artísticas A las que ha sido invitada La familia Cumbiambera Es un grupo de hombres Y mujeres Que se reúnen todas las noches En el Paseo del Estudiante Para darle vida Al folclor Y al rescate De las tradiciones Mediante la danza La familia Cumbiambera Es un proceso Un proyecto de vida En el cual estamos Realizando la participación social Con un enfoque de cuidado A través de la estrategia De la danza En aras de mejorar La calidad de vida Ya son nueve años De existencia Fortaleciéndose Especialmente El talento De los adultos mayores Que han podido dar a conocer Sus dotes artísticos En las diferentes actividades Locales y nacionales Nosotros hemos Participado En las diferentes actividades Realizadas en el municipio De Barranca Bermeja Actuando en una dinámica De solidaridad Y compromiso Y también Espiritual A nivel nacional Hemos estado en Planeta Rica Córdoba En el festival de la danza Del porro paliteado Estuvimos en Tuchín Córdoba En el festival Del sombrero vuelteado También hemos estado En el municipio De California Santander Y la participación Que hemos tenido En Bucaramanga En el encuentro De barranqueños Que se hace En la cancha del bueno La gran familia Cumbiambera Ha ido creciendo Con el tiempo Donde cada vez más Son las personas Que quieren reunirse A este grupo Desde adultos Jóvenes y niños Donde el objetivo Es que esto pase A las futuras generaciones Es una manera De cultivar Nuestras raíces Y poder entregarle A las nuevas generaciones Nuestra cultura Sin que se pierda Toda la comunidad De Barranca Bermeja Está invitada A unirse A esta gran familia Con esta bonita información Hemos llegado Al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 Nuestra cita Mañana jueves Santo A las 6.30 De la tarde Con todo lo que acontece En Barranca Bermeja Y la región Entérese por enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz noche para todos A las 6.30 A las 6.30